En el penal de Llanamayo, uno de los centros carcelarios de máxima seguridad del país, hay el peligro inminente de que pueda ser convertido en tierra de nadie por los terroristas presos, que nuevamente se están organizando. Esta semana, cuarto poder viajó hasta Puno para ingresar al penal de Llanamayo en una visita que tan solo pretendía mostrar la forma de vida de los internos. Sin embargo, una inexplicable negativa del director del penal, el coronel Horacio Gomero, nos puso en alerta. Algo apestaba al interior de Llanamayo. Habíamos cumplido todos los requisitos que un medio de comunicación debe presentar para su ingreso a cualquier penal. En nuestras manos, teníamos este documento firmado por el viceministro de Justicia para realizar nuestro trabajo sin ningún contratiempo. Sin embargo, escudándose en diversas explicaciones, se nos impidió el ingreso. Ya en Lima, llamamos al coronel. Y estas fueron sus razones. Yo no recibí una autorización. Ya, porque había una autorización que estaba firmada por el viceministro de Justicia. No, no, esta autorización no llegó a mi despacho. ¿Pero el señor del INPE no la tenía en la mano? No, lo que tenía era un oficio. En la que le estaba publicando. Yo tenía que tener autorización del ministro del interior. Del ministerio interior. De la dirección general. Ah, no baste con la autorización del INPE. No, 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 yo no dependo del ministro de Justicia. ¿Quién manda entonces en Llana Mayo? ¿El INPE o la policía? ¿Habíamos acaso tramitado mal la autorización? Fuera que había algo que esconder en el penal. Cuarto Poder obtuvo en exclusiva estas fotografías tomadas el 18 de febrero de este año al interior de Llana Mayo. Y lo que muestra es sorprendente. Otra vez, Llana Mayo se convierte en tierra de nadie. O mejor dicho, tierra de solo algunos. Los terroristas que imponen su orden frente a una autoridad intimidada. Esta foto muestra cómo la historia se repite. Las principales vigas están siendo picadas por los presos. Tal como ocurrió en el 2001. Las cámaras de seguridad han sido arrancadas sin más ni más. O volteadas por los propios presos. Como se aprecia en esta fotografía. Pero eso no es lo más preocupante. Las celdas se han convertido en verdaderas habitaciones de lujo. Para los senderistas en las que almacenan de todo. Hasta lo prohibido. En esta fotografía se aprecia al interior de una de ellas. Nada menos que botellas de ácido muriático. ¿Pero cómo es posible que esto ocurra en Llana Mayo? La respuesta le evidencia este video. También exclusivo. Grabado hace apenas un mes. Esto ocurre en Llana Mayo. Porque es el reo quien empieza a gobernar. En esta ocasión. Un funcionario del INPE. Visitaba las instalaciones del penal. Y si usted escucha con atención. Se dará cuenta como el director de entonces. Pedro Moreno. Pedía permiso a los presos. Para ingresar a sus pabellones. En esta otra imagen. Se aprecia como un dirigente de los senderistas. Anota uno a uno los policías que ingresan a su zona. Increíble. Pero es un uniformado quien se sujeta al orden del preso. Pero aunque se niegue, hay más. Estas imágenes evidencian también que en Llana Mayo los internos hacen lo que quieren. A pesar de estar prohibidos los artefactos eléctricos. A las 11 de la mañana. Uno de los pasillos ha quedado convertido en una cómoda sala de estar. Donde ven uno de sus programas favoritos. En otras celdas. Se aprecian radios prendidas a todo volumen. VHS. Y hasta una licuadora. Además, este lugar que parece una celda. Es en realidad una esclusa. Es decir, un lugar desde donde se supone. La policía debiera controlar a los internos de todo un ambiente. Sin embargo. El lugar ha sido tomado por los presos y convertido en una habitación más. Allí se guardan hasta herramientas que pueden servir como armas blancas. Como es el caso de este trinche parrillero. Y eso no es todo. Los presos han jalado electricidad de los pasillos hacia sus celdas. Contraviniendo el régimen penitenciario. Y lo que es peor. Gastando innecesariamente los recursos del Estado. Esta fotografía, por ejemplo. Fue tomada a las 11 de la mañana. Y la lámpara de la celda, gracias a la conexión clandestina, estaba prendida. Pero para el coronel Gomero, en Llanamayo, no pasa nada. Indignante verdaderamente lo que uno ve en estas imágenes. Esperamos que el hecho de que la ciudadanía pueda conocer esta situación sirva para que las autoridades tomen cartas en el asunto. En tal caso, el reportaje de Maribel Toledo Campo también mostró que cuando ellos hicieron el trámite para ingresar al penal Castro Castro, siguiendo los mismos procedimientos burocráticos, no hubo ningún problema, siendo Castro Castro de la misma importancia que Llanamayo en términos de penales de máxima seguridad. Por lo tanto, no había por qué impedir la entrada de los periodistas de cuarto poder al penal de Llanamayo. Y fíjate en la noticia Sol que trae el comercio esta mañana en su portada. Sendero tendría 300 hombres armados en todo el Perú. Esta es una noticia que, por supuesto, no busca alarmar, sino todo lo contrario. Llamar la atención que no se puede bajar la guardia en la lucha contra Sendero, que ahora se organiza en el campo jurídico, como sabemos. A esta hora de la mañana, 6 y 59, vamos a repasar nuestros títulos.